Entonces, dar una vuelta a este lugar, a Centro Norte, y pasársela muy bien. Que acabo de hacer. Una obra que acabo de... ¿Qué tal, Luchi? No, no, la hizo Byron, pero miren qué rápido es. Miren qué bueno está. Impresionante. Qué bonito. Está lindo, ¿verdad? Yo voy a llegar por allá, porque me quedé con las ganas de hacer un paso. Vamos a hacer uno, vamos a hacer uno más adelante. Venga, porque es terapéutico, chicos. Sí. Es terapéutico. Sí, sí, sí. Vamos a pasar por allí entonces. Y el túnel, ¿qué tal? Ya se vendió. ¿Ya se vendió? Bueno, y eso fue algo insólito, algo insólito lo que estuvieron realizando los chicos. Y el mundo insólito también, pues es parte de lo que nosotros tenemos para compartir con ustedes. Y hoy vamos a hablar de un escalador. Queremos saber qué travesía está realizando. Vamos a ver. Estamos en época electoral. Y ya sabemos que eso se trata de escalar y ascender a toda costa. Pero hoy vamos a hablarles de otro tipo de escalador. Digamos que alguien con otra escala, pero de valores. Un escalador francés subió uno de los rascacielos más altos de Dubái, empleando solo gis o polvo de yeso y cinta adhesiva en los dedos como ayuda para ascender los 75 pisos de la Torre Cayenne en el puerto deportivo del ostentoso Emirato. Alain Robert, de 52 años, completó el ascenso a la estructura de 307 metros de alto en solo 70 minutos del domingo, no llevaba arnés y en algunas cornizas tenía poco espacio para colocar los pies, ya que la torre se retuerce a medida que se asciende. Robert, que a menudo es descrito como el Spider-Man francés, no es nuevo escalando edificios altos. En 2011, ascendió a la torre más alta del mundo en Dubái, empleando una cuerda y una arnés a petición de los organizadores. Tardó solo 6 horas en subir los 828 metros de altura del Burj Khalifa. Impresionante, de verdad, entonces lo que hace... Ya, de verdad, podemos decir que hay un hombre araña, bueno. Hay un hombre araña, lo podemos invitar aquí a Guatemala, que hay varios edificios o varios, pues, monumentos. Pues, él también subir, ¿verdad? Un rascacielos, vamos a ver si nos atrevemos nosotros en alguna oportunidad. Yo creo que tengamos rascacielos, pero sí, al menos, no sé, el edificio de finanzas tiene 21 niveles. Puede ser, puede ser, la torre de tribunales puede ser, también. Esta también puede ser, o el Tical Futura. También, ya que estamos aquí. Hay 19, casi 20 niveles, sí, lo puede hacer también, ¿verdad? Lo podemos hacer. Bueno, son las 9 de la mañana, con 2 minutos tenemos que seguir con más mi querida Crista. Ahora vamos con nuestra querida. Con la Crista 2. Véngase aquí conmigo, porque nosotros estamos ya listos y preparados, por supuesto, para realizar esta deliciosa receta todos los días. Gracias a Mayoliva. Detrás de una gran mayonesa, todo se hace en Chefs. Mayoliva presenta. Y gracias a Mayoliva, que todos los días trae para nosotros distinta información, para conocer un poco más acerca de las propiedades de distintas frutas, verduras, semillas. Y el día de hoy tenemos un elemento muy rico, véalo. Aunque la papaya es una de las frutas más consumidas, suele ser habitual que al momento de retirar su piel, partirla y comerla, terminemos por tirar a la basura un tesoro auténtico para nuestra salud y que encontramos en su interior, las semillas de papaya. Las semillas de papaya son adecuadas en caso de infecciones estomacales, resultando útiles en caso de salmonella e infección por estafilococos, sobre todo si son consumidas conjuntamente con infusión de manzanilla y son consumidas tres veces al día. Estas semillas son especialmente ricas en enzimas proteolíticas. Estas enzimas mejoran nuestra salud intestinal y son especialmente adecuadas a la hora de eliminar los parásitos intestinales, así como sus huevos. Vaya, vaya la papaya, ahí tiene usted todas las propiedades increíbles que nos ofrece esta deliciosa fruta y nosotros ya estamos listos para preparar esta deliciosa receta. Como puede ver, hoy un poco diferente, vamos a utilizar cangrejos, cebolla morada, tenemos aquí también perejil y chile pimiento verde y lo que vamos a preparar son unas deliciosas tostadas. Como puede ver usted, aquí vamos a mezclar muy bien los ingredientes, pero, pero, pero hay una gran sorpresa y es que para que nuestra ensalada de cangrejo quede totalmente deliciosa necesitamos ese ingrediente secreto, ese ingrediente que le dará ese sabor y esa consistencia a nuestra ensalada. Estamos hablando, por supuesto, de la mayonesa mayoliva, que le da, miren, esa ricura, ese sabor que nuestros ingredientes y nuestros alimentos tanto necesitan. Vamos a agregarle un poco de perejil y nos vamos a dedicar ya a colocarle nuestra mayoliva plus, que es la que estamos utilizando el día de hoy. Y como nos encanta, como nos gusta mucho aquí en Viva la Mañana, le vamos a agregar bastante mayonesa. Y sí, no vamos a dudar acerca de la cantidad de mayonesa que le vamos a poner y vamos a empezar ya a mezclar nuestros ingredientes, a mezclar el cangrejo, la cebolla, el chile pimiento y el perejil para preparar estas deliciosas tostadas con una receta un poco diferente y le da esa particularidad que tanto queremos, con ese sabor, esa consistencia, señores, que sus ingredientes tanto necesitan. Y ahora sí, no hay excusa para que tanto padres, chicos, chicas, las niñas y los niños del hogar preparen estos deliciosos alimentos porque es muy fácil, es muy sencillo y gracias a mayoliva les va a quedar totalmente delicioso. Vamos a agregar ya nuestra ensalada a las tostadas. Perfecto. Y vea usted ese colorido distinto que le da a nuestras tostadas. Perfecto. Bueno y todo esto, señoras y señores, estas deliciosas recetas que compartimos con ustedes es gracias a Mayoliva. Detrás de una gran mayonesa, todos se hacen chefs y por supuesto detrás de Mayoliva, nosotros preparamos deliciosas recetas que compartimos con ustedes todos los días. Nos vamos a un corte comercial pero ya regresamos con más en vivo a la mañana. Quédese con nosotros.